El límite cuando n tiende a infinito de... Porque en la serie se ha usado n de toda la vida. n es un número natural que va creciendo, ¿vale? No es entero. Entonces se pone n como natural. ¿Y esto qué forma parte de la serie? Esto es... Sí, del tema 1. A ver. 3n tiende a infinito. Y esto es... Esto tiende a 1 porque esto tiende a 2 partido 2 que es 1. 1 menos 1. ¿Cómo? No, el 3n tiende a infinito. Pero esta fracción tiende a 1. Porque 1 es igual, ¿no? Ajá. ¿Eso sería 1 de la fracción de la 1? Sí, 1 menos 1 que es 0. Y esto es una indeterminación. ¿Y por qué 1 menos 1? Porque aquí hay un 1, ¿y yo? Esto tiende a 1 y esto tiende a 1. 1 menos 1. Pero tú me has dicho... Si P y Q es igual a partido B. A partido B. 2 partido 2, 1. ¿Y el número 1 porque tiene el final? Sí. Opero. Esto sería 3n por... Aquí es menos 1, sería 2n más 3 partido. Voy a poner todo partido. 2n menos 1. 2n menos 1, menos... Abro paréntesis, 2n menos 1. Límite cuando n tiende a infinito de 3n. Por... 2n menos 2n es 0. Y 3 más 1 es 4. Me queda 4 partido... 2n menos 1. Y ahora 3n por 4 es 12n. Me queda el límite cuando n tiende a infinito. De 12n partido... 2n menos 1. Que como el grado es el mismo, es 12 entre 2. Que es 6. Eso tiende a 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 6.